¡Mamá, pon la grabadora! ¡Está saliendo en tría ahorita! ¡Con el burro y Paola! ¡Paloma! ¡Paloma y huele también! Bueno, yo decía con las fresas con crema, pero no son las fresas con chile. No, no, que... Inútil. Oye, yo quiero decirle a la gente que está padrísimo tu cuentito este. Les voy a enseñar porque nadie lo había sacado. No es cuentito, es un... Sí, está padrísimo. De hecho, ese... Mira la chela, ¿cómo sale ahí? Ahí está aquí, acá. De hecho, ese se entrega en las conferencias de prensa cuando se les da sus presquítsalos. Es que ve que bonito, Warner. Está padrísimo. Chequen cómo da Warner, todo el rollo cuando de la conferencia de prensa. Mira, ven. Llegas y te dan todo esto, dicen la obra maestra del trí, el trí. Te dan todo eso y aparte chupitos. Entonces, pues ya no puedo que hablen mal de nosotros. Sí, y ya grabamos. Trae compacto, trae un toque ahí adentro. No, no es cierto. No, pero trae información. Y trae el cómic, que está padrísimo. Es como la historia... ¿Y esto qué es? Eso es tuyo. Algunos de nuestros clientes satisfechos. Bueno, pues la verdad, qué buena onda, mi querido Alex. Es que el disco tiene un link a la página exclusiva del disco que se llama el Trisinfónico 2, que solamente con el disco puedes tener acceso a esa página. Y en esa página puedes bajar todo lo que es el press kit, puedes navegar, meterte a ver ahí declaraciones, testimoniales, ensayos, de todo el rollo. Ah, ok, ok. Aquí tienen, cada disco tiene su página especial para a través de América Online poder entrar a ese rollo. Oye, ¿cómo va este Trisinfónico 2? Oye. Bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. Pues ahora es la presentación. Perdón. Lo pidió y le dijeron a Alejandro, se lo sugirieron y ha habido muy buena respuesta por parte de la banda. Ya está esperadísimo. Que trae esa clave, pues los piratas ahora ya no la van a poder piratear. Eso es todo. No, ya no. Oye, Miquel, Alex. Aplausos para el diputado Rafael Salgado Macedonio. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿No trae su moto, diputado? No, traigo un aturo, pero no causa renave. ¿Y cómo va la película ya? Pues ahí va, ahí va. ¿Qué haces que no? ¿Quién va a salir ahí haciendo bravo? No, van a salir unas bellezas, pero eso ya... Alguien lo tiene que difundir, no yo. Oye, Miquel, Alex, cuéntame, la presentación en el Auditorio Nacional va a estar de locura, ¿no? Va a estar de lujo, sí, hemos estado ensayando grueso. El próximo fin de semana. Vamos a tener un ensamble de cuerdas, vamos a tener sección de metales, percusiones, invitados. Y el invitado principal, ¿no?, que es el público, la banda, aparte de que, pues, a petición de la banda, y debido al éxito que ha tenido, se va a hacer otra tocada el domingo también. Así que les recomiendo de una vez que se... Es el 29 y el 30 de septiembre. No, nunca a las 8 de la noche. ¿8 de la noche en punto o es actual, Alex, o no? Ah, no, sí, en punto. La banda no viene llegando a los demás bien... 5 para las 8, ya estamos más puestos que un calcetín ahí. Ok, pues estaremos... ¿Cuántos años son del Tri, 30 y...? Bueno, se cumplirá en octubre, el 12 de octubre, 33. ¡Guau! No es el reencuentro, no es que nos juntemos para acordarnos cuando íbamos en la secundaria y hacíamos muchos trabajos manuales. No. No. Son 33 años interrumpidos que se cumplirán el Día de la Raza. Oye, ¿y algún día dirás, mi querido Alex, cuándo dirás, déjenme descansar un año o algo? Pues no. No, porque la música es celosa. O sea, si tú le das la espalda, pues ella te la da a ti. O sea, si tú no estás, ensaya y ensaya y canta y canta y canta de repente... ¿Tú habrá un día que no toques la guitarra o sea solo en tu casa? No, pues no. ¿Siempre le das dos, tres jalones a alguien? Aunque no le esté tocando, estoy pensando en ese rollo, porque si no... Y luego las rolas, por eso cuando se me olvidan, digo, ¿qué dice ahí ahorita? Entonces le digo a la banda, ¿cómo dice? Y toda la banda canta, pero son miles de rolas y no todo más de 300. Oye, ¿y cómo dice? ¡Nombre! ¿Y cómo dice? La banda se las hagan. Todas, ustedes saben todas. ¿Cómo dice? Ni temo. Ni chente. ¡Francisto va a ser presidente! No, esa fue la que nos inmortalizó. Querían que hiciéramos el trío ahí. ¿Y por qué no? Pues no quisieron. Pero aparte luego le cambiaste la versión, ¿no? Sí. Le cambiaste la versión. Sí, fue una versión ya más... ¿Más para qué serías? Para sensibilidades más... Para la raza. ...desarrolladas. Ajá, más gruesas. Sí. Oye, este... ¿Ya viste tú la del cantinero? No, tenemos el video. No, pues espérate para que se la viente aquí con la de... Aquí con el compadre con la de este... Pues vamos a darle, ¿no? Pues vale. La del cantinero, ¿cómo no? Sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho. Yo quiero sentirme de lo peor. Quiero tomar mucho. Quiero tomar mucho para olvidar. No importa el dinero. Aquí traigo para pagar. Oye, cantinero. Dame lo que quiero chubar. Y ya tengo derecho. Ya soy mayor de edad. Ye, 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 ye. Ye, ye, ye. Me, 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 me. Oye, cantinero. No te hagas el rogar. No te hagas el rogar. Oye, cantinero. Y yo sé lo que quiero. Y me quiero emborrachar. Pues la mujer que quiero. Con otro se fue a parchar. Oye, señor. Y a usted nada le puedo servir. Este manicomio no tiene servicio de bar. Y no soy cantinero. Soy el loquero de este hospital. Y se oigan esas palmas, chomacos. ¡Chomacos! ¡Chomacos! ¡Mamá, carábala! Porque está ahorita tocando. ¡Diputado Salgado Macedonio! Bueno, pues esta canción viene aquí precisamente en el Sinfónico 2 del Tri. Y la van a poder escuchar el próximo fin de semana en el Auditorio Nacional con toda la banda de amigos, cuates, músicos, marihuanos, gays. Va a haber de todo, ¿no? Metales. Políticos va a haber. Percusiones, diputados. Pues algún que otro político estará por ahí. Uno que otro grillo también, todo. Pero de una vez les recomiendo que compren sus boletos para que no vaya a pasar lo que pasó la vez pasada cuando grabamos el Sinfónico 1. que el segundo día todavía uno aferrado me decía ¡Alex, déjame clavarme! ¡Clávame! ¡Clávame! ¡Déjame clavarme! Porque ya no había boletos. Y yo digo, pues si quieres clávate. Pero el dedo, porque ya... Porque ya no hay boletos. Para que no vaya a volver a suceder eso... Y se va a grabar, se va a grabar, Alex. ¿Se va a grabar o no? No, o sea, ya está grabado. Pero también no se le va a detalle, ¿no? Es que el primero fue en vivo. El Sinfónico no fue en vivo y este ya está grabado. Y podemos mandar, ¿se cuenta con una cámara de telegipa musical? Estaría bien, ¿no? Estaría bien, ¿no? Para tener uno especial, sí. Le voy a decir a Mónica, a Mónica ya, el buen marrón para que mande una cámara, ¿no? Va a estar, ahora sí que prendidísima la tocada. Mira qué guapa está Lechela aquí. Oye, ¿qué quieres que veamos el video? ¿Dónde está tu domadora? ¿Por qué no la trajiste a tu domadora? Pues porque anda viendo precisamente todo el rollo de las tocadas. Ya vieron, qué guapa. El domingo también. Guapísima. Chequen aquí la foto. Y aparte, pues viendo qué onda con la escenografía, porque va a haber escenografía, va a haber performance, va a haber invitados, va a haber sección de metales, cuerdas, percusiones. ¿Qué pasaría, mi querido Alex? Si te habla, por ejemplo, el presidente Fox, te dice, oye, quiero oírme, Alex, ¿qué me invitas? Pues solamente que se cante esa de, ni temo, ni chente. Francesco y yo nos la comemos. Aplausos, aplausos. Señores, queda poco tiempo el Tri 29 y 30, sábado y domingo, en el Auditorio Nacional. Gracias por estar aquí. Los vamos a ir a pedir con una canción, no sin antes decir de acuerdo a una frase célebre que dijiste en un programa de televisión que decía... Sí, cuando le dije a Verónica, pues sí, niña, no es lo mismo ver una estrella de cine tuberculosa que ver tu culo estrellado en la loza de un cincón. ¡Gracias, André! ¡Despedimos con esto! Nos vemos el 30 el domingo en el Auditorio para cantar aquella que dice... Ya estamos hartos de esta maldita actriz y de tantas mentiras que a diario nos dicen. Ya estamos hartos de tantas fallas y de estar en las manos de una bola de gandallas. Pero ¿qué le hacemos? ¿Qué le vamos a hacer? Hay que gritar esta rola para que se escuche en todo el país. ¡Ya estamos hartos de las transnacionales! Ya estamos hartos de tantos rivales de los políticos homosexuales de sus galanes y sus charlanes. Pero ¿qué le hacemos? ¿Qué le vamos a hacer? Hay que gritar esta rola para que se escuche en todo el país. Recuerden que abajo que el rocarron es un deporte. ¡Practíquenlo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.